Con Alfredo Mata los líderes de la copa armex y del CCE expresaron su rechazo a la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco y dijeron que la decisión envía un mensaje muy grave de incertidumbre a la nación. Los empresarios no le están pasando nada bien, esto respondió Juan Pablo Castañón a Andrés Manuel López Obrador por la cancelación de Texcoco. Aunque no lo dijo textualmente, Juan Pablo Castañón en conferencia de prensa dio a entender la guerra total del empresariado mexicano contra Andrés Manuel López Obrador, dejando ver que vendrán acciones de terrorismo económico. La cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco podría provocar que la iniciativa privada presente recursos legales para contrarrestar la decisión del presidente electo, esto lo aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de copa armex. O sea, estos empresarios que quieren el aeropuerto desean que el gobierno de México les pague una millonada por un aeropuerto nuevo, cuando el que tenemos es totalmente funcional, y antes de ser aprobado el aeropuerto de Texcoco, estos empresarios comenzaron a construir con su propio dinero el aeropuerto, pensando que el gobierno entrante aprobaría el proyecto. Bueno, lamentablemente para ellos ganó Santa Lucía, lo cual quiere decir que el actual aeropuerto de la Ciudad de México va a permanecer, solamente lo van a reacondicionar, y además van a habilitar más pistas tanto en Toluca como en Santa Lucía, que son dos aeropuertos cercanos a la Ciudad de México, y no nos vamos a endrogar los mexicanos pagándole a los empresarios por un nuevo y flamante aeropuerto. Sin embargo como los empresarios ya metieron mucho dinero a Texcoco, sin ser aprobada la obra por el gobierno entrante, están haciendo un super berrinche porque van a perder dinero, y nosotros el pueblo mexicano no lo vamos a ahorrar, y están haciendo un berrinche increíble a través de las redes sociales, ya pusieron varios hashtag como tendencia en Twitter, bueno diciendo hasta de que se va a morir López Obrador, y que el dólar se fue al cielo, bueno han hecho totalmente un berrinche injustificado, una vez Andrés Manuel López Obrador dijo que si estos empresarios querían un aeropuerto que lo pagaran de su propio dinero, y se encabronaron bastante, lamentablemente para ellos hoy ganó el pueblo de México, y me parece justo que se recondicionen los aeropuertos en lugar de construir uno nuevo, y es algo que nos vamos a ahorrar nosotros en dinero. Gracias. 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 Gracias.